Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor ¿Quién va a mirar? ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video